A.P. 13 de julio de 2018, 10 y 15 el presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció el viernes que ha invitado a los niños rescatados esta semana de una cueva inundada en Tailandia para que asistan a la ceremonia de premios anuales que ese organismo entrega Infantino afirmó que los chicos recibirán una invitación formal para visitar Londres, la ciudad donde la FIFA hará entrega de los premios DBST, el 24 de septiembre. Originalmente, la FIFA invitó a los 12 menores y a su entrenador para que asistieran el domingo a la final de la Copa del Mundo en Moscú. Por motivos médicos, no fue posible que los jovencitos aceptaran la invitación, tras ser rescatados entre el domingo y el martes de la caverna donde permanecieron dos semanas. Infantino dijo que la FIFA contempla la posibilidad de involucrar a los menores en otro suceso relacionado con el fútbol, tal vez en Tailandia. El líder de la FIFA hizo el anuncio durante una rueda de prensa en Moscú, a dos días de que se realice la final mundialista entre Francia y Croacia. En otros temas, Infantino elogió a los organizadores del mundial que está por concluir. En cuanto al próximo mundial, Infantino deslizó la posibilidad de cambios para relajar las tensiones entre Qatar y sus vecinos. Arabia Saudí se ha unido a otros países del Medio Oriente para aplicar un boicot a Qatar desde junio de 2017. En los meses recientes, Infantino ha apoyado los exhortos para añadir 16 equipos al certamen de 2022. Es probable que ese plan obligue a que Qatar comparta la sede, pues está construyendo solo 8 estadios. Según Infantino, Qatar podría insistir en que se mantenga un formato de 32 selecciones, aunque, todas las opciones estarán sobre la mesa. Tal vez, podamos convocar a los que tienen dificultades para comunicarse entre sí, a fin de que comiencen un diálogo, indicó el dirigente máximo de la FIFA. La puerta está entreabierta, y veremos cómo avanzamos. Se espera que el emir de Qatar asista el domingo a la final de la Copa del Mundo. Infantino se sentó junto al príncipe heredero saudí en la ceremonia inaugural del 14 de junio.